El Último Bastión es una serie peruana que se transmitió por TV Perú obteniendo varios puntos de rating y estuvo top 10 de las series de Netflix. La historia relata la llegada de la patria, la independencia, hace 200 años, pero no desde la típica mirada de los héroes, sino a través de las vivencias cotidianas de los ciudadanos y aquellos que no se consideraban ciudadanos durante esa época. Por si acá, 10 escenas para analizar la realidad peruana y que nos recuerdan que aún la realidad peruana necesita cambiarse. Primero, los prejuicios sociales, racismo y discriminación. La historia gira alrededor de cuatro familias, española, criolla, afrodescendiente e indígena. En un contexto de esclavitud, machismo, autoritarismo religioso y restricción al acceso a la educación. Se consideraba a los indígenas como ciudadanos de segunda clase y a las personas afrodescendientes como objetos que la gente poseía. La familia española vivía con temor a que llegue la patria, es decir, la independencia con el libertador San Martín, debido a que tenían miedo de perder sus privilegios y estatus. Además, consideraban que los criollos e indígenas se vengarían de ellos al quitarles su propiedad, sus tierras e incluso hacerles daño. Preferían mil veces estar bajo el mandato del virrey. A falta de virrey, que huyó cobardemente, el ejército debe asumir la autoridad del rey en esta fortaleza. Mientras que, mientras que en Lima, los negros, los negros deben estar degollando españoles, como hicieron con los franceses en Haití. La familia criolla estaba dividida en aquellos que sí creían en los ideales de igualdad y libertad, y aquellos que simplemente no querían que las cosas cambiasen y tampoco que los gobiernen negros, indios y mazones. Tenían la postura muy parecida a la de los españoles, aunque, curiosamente, no podían acceder a los mismos puestos políticos y comerciales que ellos. Dicen que todos son negros o mulatos, y se vengarán, se sentirán ebrios de poder, y volverán a sus costumbres salvajes y de caníbales. No se rían, que lo puedo asegurar. Lo puedo asegurar y me van a escuchar. Por si acá te trae algunos recuerdos. En el caso, la familia indígena se encargaban de trabajar la tierra. Eran peones y no confiaban en los blancos. Además, consideraban de que la llegada a la independencia probablemente no traería igualdad para ellos. ¿Quién dice que San Martín sea más justo que los españoles? A los godos ya los conocemos. El poder se les escapa de las manos, ni con ellos mismos pueden. No siempre lo nuevo es lo mejor. Por si acá, efectivamente la situación de las comunidades campesinas no ha cambiado del todo. Pues el 43% aún vive en pobreza, a pesar de que producen el 70% de alimentos para el país. Además, son criminalizadas cuando defienden sus tierras por la contaminación. Como es el caso de Tía María, Conga y Las Bambas. La familia afrodescendiente se llevó la parte más dura y cruel, porque o bien eran esclavos o cuando eran liberados eran fuertemente discriminados. Aunque veían a la independencia como una esperanza para la llegada de la abolición de esclavitud, recién 33 años después fue abolida. ¿Y usted? ¿Se siente contento de regresar a su casa convertido en un sargento del ejército libertador? Esto nunca fue mi hogar. Mi único hogar es la patria. ¡Qué bella frase! Pero la patria necesita de mesas, camas y silos para su dimensión terrenal. Así que habrá que agenciárselas. Sargento Blas de La Magdalena. Sí, señor. Por si acá, los datos demuestran que las bases de una sociedad racista y discriminadora no han cambiado, pues tan solo el 12% de la población afroperuana concluye sus estudios superiores y al terminarlos tiene 38% menos probabilidades que la gente blanca de recibir una respuesta ante las postulaciones a puestos de trabajo profesionales. 2. Roles de género machista. Las mujeres tenían un rol clarísimo en la sociedad, el ser madres, hijas y o esposas. No había más. Su actividad se basaba básicamente en servir y obedecer a su esposo e hijos. ¿Vendiste para ser mi esposa por el resto de nuestra vida? Pero en la serie nos demuestran que las mujeres, a pesar de no poder votar ni gobernar por nombre propio, fueron un importante motor para la llegada de la independencia. El caso más claro es el de Antonia, una mujer mulata, hija de una ex esclava que desde que aprendió a leer y escribir, se convirtió en una académica rebelde y agente de cambio al ser editora de una gaceta en Lima que apoyaba la independencia. Y claro, para lograr todo esto tuvo que vestirse de hombre. Conoces mejor que nadie la importancia de esa entrevista, pero ¿quién confiaría en ti siendo...? ¿Mujer? Paco, eso tiene solución. Según datos del Jurado Nacional de Elecciones, casi la mitad de las afiliaciones a los partidos son de mujeres y éstas ejercen menos del 30% de cargos directivos. Las mujeres aún tienen una carga desigual en labores del cuidado. En el último bastión, aparte de mostrarse la desvalorización de la mujer por la sociedad, también se muestra cómo ellas pertenecían al marido una vez que se casaban e incluso podrían llegar a matarlas si es que no obedecían. Y sí, aún vivimos en una sociedad que tolera la violencia, pues el 30% considera que una mujer infiel debe recibir algún tipo de castigo por parte de su pareja. 3. La lucha del poder, la corrupción y la manipulación de las leyes a favor de los más poderosos. ¿Se arreglaron todos los problemas del país con la independencia? Con la llegada de San Martín y la construcción de una incipiente república hubieron muchísimos favores debajo de la mesa entre poderosos y también los espacios de poder en los cuales se discutía sobre la incipiente nación no incluyó a los indígenas ni esclavos que formaron parte activa de la llegada de la independencia. Además, se vieron muchas prácticas corruptas y sucias, como las que veremos a continuación. Primero, extorsiones y amenazas para callar a la oposición. La política peruana representada en el primer congreso será un nido de ratas, donde solo entren los de su calaña. Es un presagio de lo que nos espera. Segundo, compra de votos. Si votas por don Adolfo de Soto para diputados, te voy a pagar un peso. Y si convences a otros como tú, te ganas una mesada. Y tercero, el típico, elegir entre el mal menor. Porque en el Perú siempre habrá que elegir entre el menor de los males. Hola a todos, soy Mayra Nájar, interpreto a Antonia Mazumbé en el último bastión. Quiero invitarlos a todos a disfrutar de esta serie, que es la primera serie peruana que se encuentra en Netflix. Que nos narra todas las vivencias del poblador común durante el proceso de la independencia. Así que no se la pierden. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Crees que seguimos con la misma forma de hacer política? ¿Qué crees que debería cambiar en nuestro país a 200 años de la independencia? Si te gustó el video, por favor, déjanos un like. Recuerda suscribirte a Porciaca a través del canal de YouTube de Huayca. Y también comparte el video si te gustó o te gustaría ver el último bastión. ¡Chao!